La Fiscalía General del Estado está trabajando de manera ordinaria, eventualmente se vendrá, se llevará a cabo la división, tendremos las dos dependencias, pero en lo que esto sucede, la Fiscalía General del Estado está funcionando y está trabajando de manera ordenada. ¿En qué tiempo se lleva a la división? Bueno, pues esto yo no podría precisárselo en este momento, pero pues bueno, ya están listas las reformas legales necesarias, yo creo que en los próximos días se estará dando. ¿No habrá despidos de gente por esta situación? No, hay que recordar que ya pasamos un evento similar cuando se crea la Fiscalía, no hubo despidos por este motivo y yo creo que en este caso tampoco será el caso.